En este mundo tan loco de la incomunicación, se han vaciado las palabras, y nada, y todo es amor. Dichosa aquella pareja que amando se envejeció, para ella va este homenaje que se me ha vuelto canción. Ya solo queda un foguito, de lo que fuera un fogón, me voy yendo despacito, soy una puesta de sol. Los días se hacen eternos, el tiempo recordación, adentro crece un invierno, que te enfría el corazón. Qué importante tu presencia, tu santa dedicación, mis remedios tu paciencia, el mate amargo dulzón. Tengo el alma agradecida, por lo vivido hasta hoy, y le agradezco a la vida, la ternura de tu amor. Me estoy quedando sin vos, pero antes de irme quisiera, agradecerte que fueras, como fuiste, como sos. Mujer, creo que es mejor, que la música diga, que sos mi mejor amiga, novia de mi corazón. El silencio es un espejo, donde miramos los dos. ¿Qué pasó con nuestros sueños, donde fue tanta ilusión, y desandándolo han dado, cada cual en su oración. Agradece lo bailado, y piensa que buenos Dios, junto miramos las plantas, la luna, lluvia, y el sol. Bendecimos las semillas, y besamos cada flor. Los pájaros y los nietos, son un regalo de Dios. Vienen buscando cariño, pan curubica y amor, me estoy quedando sin vos, pero antes de irme quisiera, agradecerte que fueras, como fuiste, como sos. Mujer, creo que es mejor, que la música diga, que sos mi mejor amiga, novia de mi corazón. De mi corazón. Gracias. 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 Gracias.